Ya me dan temblores Me da tiriquito Ya me dan temblores Me da tiriquito Hay mujer en falta Con el rajajito Hay mujer en falta Con el rajajito Cero pantalón Cero vestidito Cero pantalón Cero vestidito Hay mujer en falta Con el rajajito Hay mujer en falta Con el rajajito Mujeres siguen con sus bailas Pero con el rajajito Con el rajadito Ya me dan temblores, me dan tiriquito Ya me dan temblores, me dan tiriquito De mujer en pala, con el rajadito De mujer en pala, con el rajadito Ay, cero pantalón, cero vestidito Cero pantalón, cero vestidito Pónganse su pala, mujeres, con el rajadito Pónganse su pala, mujeres, con el rajadito ¡Vaya, Giovanni! Ay, me dan temblores, me dan tiriquito Ay, me dan temblores, me dan tiriquito Ay, de mujer en pala, con el rajadito Ay, de mujer en pala, con el rajadito Ay, cero pantalón, cero vestidito Cero pantalón, cero vestidito Ay, pónganse su pala, mujeres, con el rajadito Ay, pónganse su pala, mujeres, con el rajadito Ay, pónganse su pala, mujeres, con elÉよね Ay, more, mero Ay, buena, mera Vaya, bebé Allá, mama También tú Saca tu faidita, con tus cejaí Que bonita ¡Gracias!